7 son 7 son 7 con el cuchillo con este se cree mas diestra este es el diestro el diestra diestruestro venidelo un cuchillo este este es nudo no asi que pero tiene alli dale el primero que sale pero ni le quedo quitele la puntita despues que se la moje la cara al menos la primera mordida tiene que ser hasta que se acabe el hielo un solo vergao le puso a todo amargo no estaba hielo esta amargo esta amargo vaya la carla ya paso a la gran final se rebusco la carla para llegar a la final no se atorcuyo a esa carla miranselo bien miranselo bien va pues vamole si le queda el caballo 3 2 3 2 1 ya 3 2 1 ya no lo mueva mucho despacito con amor va no sale mucho que se le va a trabar de aqui arriba esta ñola es que ñola ñola una media masticada pégale una media masticada pégale vaya no vale mucho es que levanta el pie si no lo levanta vamos le ñola y usted le tocó el más chiquito pero ahí pura suerte y usted no vaya eso usted vaya que pídale a yo que le traves un bocado todas quebradas miran la glanda así con las patas levanta el pie en la poca experiencia y no lo jale así que levanta el pie levante el pie hombre coma rápido coma rápido que puede todavía usted choca tópala tópala el balón yo ya aquí yo ya aquí yo ya una grande una grande acuérdense del licuado que se tomaron caldillo tópala 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 que las dos van igual ahorita la ñola verde en tus dientes jajajaja como que es pata de establo de jajajaja vámole vámole vámosle vámasle tópala no lo jale no cajona muerde ajajajajaja tópala tópala me ránte al pie a ya que le ah eh hasta yo laocalypse a qui perdió ahorita yo ya no me cabe un solo pergazo los ganadores de esta ronda fueron el hielo y la yolanda los finalistas las finalistas la carlinga y la jacquelinga gran final que perra, que perra final, ahorita entonces pasamos a la final una de las dos vamos a bailar con la mas fea las vamos a llenar de agua las vamos a poner en el suelo una silla o como sea vamos a elegir como y van a poner las manos aqui atras y van a ir ustedes y van a agarrar la pichinga asi una silla para que no para que no le llevo lluvia a ver quien se toma mas rapido una pichingada de agua hielo pues si hielo de 3 litros sin utilizar las manos las manos las vamos a cortar no las garments puede tener el suelo o hacia atras o hacia adelante como sean pero por sólo que no tengan la pichinga van a tener cuidado cuando ellos nos van a ahogar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y si el comido era un cuarto el estonio el curso que me ha dado el curso que me ha dado y no está a grabar va el curso que me ha dado la Carla no está grabando ya dije el curso que me ha dado el curso que me ha dado y no es el curso que me ha dado y dice ahorita y no es curso algo te va a cagar no te vayas a cagar me ha chiesto mucho porque cuando la altura la paga se hablo otra babosada mentira ya no es entonces este vaya la cuestión es que van a tomarse la pichinga la volada de agua pero sin meter sin meter las manos de ahi como usted quiera 3 cuando nos ahogamos cuantas se tiene? 5 este este entonces va a ser con con silla o asi en el suelo en la silla para que no les cueste mucho yo pego que con silla para que les quede mas en alquilo ponganla ahi agachese de juntala 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 Nosotros más o menos lo acomodamos en juego. Entonces las bichas dijeron que si pueden bajarla. Yo pienso que sirve. Ajá, pues sí. Vale, pues vale bajar. ¿Pero vas a ponerse al suelo de nuevo? Es que así como lo agarra la Carla se va a ahogar. Pero el agua se te va a regresar. Ajá. Por eso digo yo que va a bajar sin suelo. ¿Así como lo agarra usted? Porque aquí va a llegar del nervido. ¡Guácala hielo! ¿Sabes qué puede ser? ¿Sabes qué puede ser? ¿Sabes qué puede ser? Ajá. Porque la vas a ir solo, pues sí. La verdad es que va a ser bocarada. Vamos a ver, tope la polla. La idea que le hiciste no sé. Ay que me duele mucho. ¡Tres! La primera que va a hacer es la... La primera que va a hacer es la pichinga, gana. Y la última, bailó con la más fea. ¡Bailamos! ¿Quieres bailar conmigo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Tome! No, sí. No tope la volada. Suficiente. No tope la volada. No, no. Eso, Carlos. Lámbetela. ¡Uaa! Un boter, Jackie. ¿Qué perro está saliendo? ¿Qué perro, qué perro? ¿Se la tragó? ¡Qué perro! ¡Esta! ¡Mira! jajajajajajajajajajajajajajajajajaja mira un solo yo no lo hubiera podido hacer yy fue la de jacqueline igual la fue de paseos en la cerveza que digo éste, el agua cuando toma y los ojos ay que si no duele esta tomo asi llega vamos a poder Llega, hombre. Eh, que fue, sí. Y para decir que algo llega, y le dice. Vaya, te pasa la arma aquí por mucho. Vaya, entonces. Vamos a repetir los premios. Ajá. Carlos, no lo puedo creer. Cinco premios. Organicémoslo, Dios. Seis participantes, organicémoslo. Udo tenía que bailar con la más fea. Y la Carla, joder. Y el muchacho dijo que... Los primeros ganadores de la galleta fue Juanchón y Feiyón. Bueno, entonces. El dijon Mayur me dijo que iba a mandar... Que iba a mandar 10 dólares cada uno. Para los ganadores. Ajá. Entonces, en el primero, fui yo y Alfredo. Aquí estaban 20, ¿verdad? ¿Están? No, me debe 10. Me debe 20. Es así porque como no, 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 ¿verdad? Ajá. En el segundo fue el hielo. Y la Yolanda. La Yolanda, son los ganadores. Bueno, aquí está. Que llegue primero, lo ganara. Yo creo que no es el diablo. Bueno, le debe 10. Está leí. Ah. Vaya entonces. Que me de la sorpresa. Pero, ¿qué pasa con... ¿Qué puso el reto? Octavio de la Cruz. Ah, pues sí. ¿Ya viste ayer lo ves? Juan, ¿qué es? Juan. ¿Qué? Consalador. Vaya entonces. Conte que ya lo dijo. Y había 10 para la Yaclan. Como ella ganó. Entonces, él... La Carla salió, digamos, perdiendo todo. Pues sí, como... Ya como ella sabía que la Carla iba a perder. Me dijo que... Que le mandaba 10 dólares a la Carla. La gana o pierda, me dijo. Porque yo... El premio de conservación dice. Yo lo aprecio mucho. Yo le quiero regalar 10 dólares, amigo. Entonces, aquí están. Ella lo ganó. La cara no. Pero entonces, el señor lo manda regalar. Le manda regalar 10 pesos a la Carla. A mí, déjame lo tomo más. Uy. Ya he hecho barrache. Bueno, entonces, ahí está. Ahí está. 10 dólares a cada uno. Entonces, digamos... Que salió cabalito porque la Carla la perdió. Pero ganó 10 dólares que él le mandó. Ajá. Los cheles. Pues sí. Palabras ahí para el viejón. ¿Yerón? Ay, papito, muchas gracias. Papito, papito. Gracias, Diego. Siempre estamos... Gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Él siempre los está apoyando. Sí, 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 sí. Este es uno de los fieles suscriptores que nosotros tenemos ahí que siempre está con el ojo de Cristo ahí. Muchísimas gracias, viejón, por siempre estar apoyando nuestro canal. Y pues sí, mandarlos ahí para las... Porque también los han mandado para un par de pupusas. Y a todos, entonces, alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, viejón, ahí. Cuídense mucho, ustedes y todas las familias. Y nos vemos en la próxima serie. ¡Regresamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!